La Central Nacional de Transporte Unificado hace un llamado a la ciudadanía a que por favor al momento de salir en su vehículo privado puedan tomar una de las vías alternas, dejando libre esos ejes troncales que utilizamos en el transporte. Nosotros como transportistas tenemos que utilizar obligatoriamente las vías principales, como son los corredores del 27 de febrero, el corredor Kennedy, Churchill, Núñez, entre otros, con la finalidad de poder brindar el servicio y que no tenga que ver la tarifa afectada. Los tapones están haciendo insostenible el sistema de transporte en República Dominicana. Pienso que con esta colaboración, usted que está viendo este espacio, amigo dominicano, tomemos una de las vías alternas, podemos buscarla en Google+, podemos buscarla en cualquiera de los dispositivos, en la plataforma de entrada del ayuntamiento, donde hay muchísimas vías alternativas que podemos tomar. Yo pienso que con esta acción podemos evitar que estos tapones sigan creciendo más y además de esto, que se repitan escenas como esta que se repitieron el sábado, donde un usuario tuvo que pedir una botellita de agua vacía para hacer pipí en medio de todo. Lamentablemente son situaciones que se dan, estamos viendo cosas normales porque el país ha tenido un crecimiento muy grande, el movimiento por las navidades ha desbordado la calle y si colaboramos todo con este llamado, yo sé que vamos a tener una navidad mejor, vamos a poder movernos libremente en lo que llegan las soluciones que el gobierno está buscando para evitar estos tapones.